Inscríbase hoy y participe en el Celebrity 5K Run, un evento de Community Partnership for Homeless. La carrera comienza el 21 de marzo a las 7 y 30 de la mañana, bordeando desde las azules aguas de la Bahía de Biscayne hasta la glamorosa South Beach. El 21 de marzo, miles de personas junto a usted, su familia y sus amigos correrán al lado de algunas de las más reconocidas celebridades de Miami, todo para ayudar a la causa de nuestros hermanos sin hogar y recoger fondos para Community Partnership for Homeless. ¡Inscríbase hoy!